Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Como tú sabes de mí Cuando miras en tu corazón Como tú no puedes Ven muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Adore al Señor, adore, adore, adore Que no puedo imaginar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Sé que es tu fidelidad Sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé que no puedo negar Sé que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Gloria al Señor Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré De madrugada yo me acercaré De madrugada yo me acercaré a ti Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Por tu diestra Me ha sostenido Te pido una paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor? Si no a ti Ayúdame a mirar Con tus ojos Yo quiero sentir Con tu corazón No quiero vivir más Siendo insensible A la necesidad Con Jesucristo Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor? Si no a ti Te pido la paz Para mi ciudad Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Por mi ciudad Ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré Señor? Si no a ti Si no a ti A quien iré Señor Si no a ti A quien iré Señor Si no a ti En el único que hemos encontrado reposo Socorro Auxilio Ha sido en Cristo el Señor Por favor Iglesia Tona Cien Debido Dime El